Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. ¡Víctor Lucas! ¡Hace calor! La disco subiendo el gafón. ¿Tú sabes quiénes son? ¡Los líderes! ¡Hace calor! La disco subiendo el gafón. La revolución se siente, se siente caliente. La discóndita, ajá, mujeres veniendo a ver tu país hoy. Yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal. ¡Está buscando calor en el puerto de tu país! ¡Hace calor! La disco subiendo el traje. ¡Por más líderes de nuevo descontrola la cama! Hola, ¿qué tal mi gente? Soy DJ Flaco JC, el DJ oficial de Caliente Nightclub. Te invito para que vengas a disfrutar con nosotros todos los fines de semana. Los viernes, Ladies Night, sábado, caliente total. No te olvides de entrar a lo que es www.latinnightout.com. Ah, estamos ubicados en el 290 Smithtown Boulevard, Nesconce. ¡Hace calor! La disco subiendo el gafón.